Hoy vamos a hablar sobre XNES, una plataforma de trading en línea que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Si estás interesada en el mundo de trading, este video es para ti. XNES es una plataforma de trading que ofrece servicios para el comercio de diversos activos financieros, incluyendo pares de divisas Forex, metales preciosos, criptomonedas, energías, acciones e índices. Fundada en 2008, XNES se ha consolidado como una de las principales plataformas del mercado. Pero hablaremos sobre su regulación y seguridad. Una de las razones por las que XNES es tan confiable es su regulación. Está regulada por varias autoridades financieras importantes, como la Autoridad de Conducta Financiera FCA del Reino Unido y la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, CISEC. Esto significa que cumple con estrictos estándares de seguridad y transparencia. Disponibilidad en países. XNES está disponible en una amplia variedad de países alrededor del mundo, incluyendo Argentina y Venezuela. Sin embargo, la disponibilidad puede estar sujeta a regulaciones locales específicas y restricciones que pueden aplicarse en cada país. Es importante verificar directamente con XNES o consultar en su sitio web para obtener información más actualizada sobre la disponibilidad en tu región. Especifica antes de registrarte y operar en la plataforma. Tipos de cuenta. XNES ofrece diferentes tipos de cuenta para traders de todos los niveles. Cuenta estándar. Cuenta Pro. Cuenta Cero. Y Cuenta Ravel Sprite. Entre sus plataformas de trading encontramos a MetaTrader 4, MetaTrader 5, plataformas conocidas por su funcionalidad avanzada y herramientas de análisis técnico. Además, XNES ha desarrollado su propia plataforma llamada XNES Trader, diseñada por una experiencia de trading intuitiva y eficiente. Condiciones de trading. XNES es conocida por ofrecer condiciones de trading competitivas, incluyendo ejecución rápida de órdenes y apalancamiento alto, que puede llegar de 1 a 2 mil. Esto significa que puedes operar con más capital el que tienes en tu cuenta, aunque también esto podría aumentar el riesgo. Depósitos y Retiros. XNES ofrece una amplia variedad de métodos para depositar y retirar fondos, incluyendo tarjetas de crédito, débito, transferencias bancarias, métodos de pago en línea como Skrill, Neteller y más. También puedes usar criptomonedas para depositar y retirar fondos en XNES, lo cual es rápido y seguro. Soporte y Educación. XNES ofrece soporte al cliente 24-7 en varios idiomas. Además, proporciona una amplia gama de recursos educativos como webinars, artículos y análisis técnico en el mercado para ayudarte a mejorar tus habilidades de trading. En conclusión, XNES es una plataforma compleja y segura para el trading en línea, con una variedad de tipos de cuentas, plataformas avanzadas y métodos convenientes para depositar y retirar fondos. XNES puede ser la opción ideal para trader de todos los niveles. No olvides investigar bien y operar de manera responsable. Si estás listo para empezar, encuentra el enlace en la descripción para registrarte a XNES y comenzar tu viaje en el mundo del trading. Si te gustó este video, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre trading. Déjame tus preguntas y comentarios abajo. Estaré encantado de responder.